Hola amigos de youtube, en este video continuamos con los desafíos diarios de la serie 21 de la temporada de otoño Hoy nos piden que derribemos 12 cactus Nos vamos al puesto de avanzada de Horizon México y vamos a comenzar donde está mi cursor en el mapa Necesitamos derribar 12 cactus Y una vez que lo hagamos nos darán este desafío por completado Y bien amigos hemos llegado ya al final de otro video Yo me despido, recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos En el siguiente video Hasta luego